lo siento chicos es lunes así que muy buenas bienvenidas a mi canal para atrás no sé por qué he hecho eso pero tampoco sé por qué tengo esto pero da igual hoy que vamos a hacer esto o qué tal muy buenas bienvenidos qué tal cómo estáis bien yo no por esto un poco feo la verdad pero no pasa nada hoy de qué vamos a hablar de los estudios a ver que yo hable de esto pues mira está bien porque voy a segundo de eso pero si este vídeo lo ve por ejemplo una persona de bachiller no creo que esté de acuerdo con mis opiniones por lo tanto bueno da igual eso no es el tema así que vamos a empezar y hablar sobre los estudios vale esto es un libro de castellano que bueno vamos a revisar ciertas cosas que nos pueden ayudar no no a ver tampoco soy tan cool que esa es bueno en realidad sí da igual os preguntaréis también que qué es este fondo este fondo no es el tuyo claro que no no es el mío de hecho estoy jugando al arc nada los estudios constan en un profesor vale a ver sé que no me vais a tomar en serio con esto vale una persona estudiosa como yo a reno pero bueno de hecho no sé por qué debería de estar grabando esto si mañana tengo un estudio un examen bueno eso tampoco es el caso así que no pasa nada a ver los cuento el estudio actualmente es consta en lo siguiente el profesor y los alumnos el profesor cuenta todo y los alumnos lo reciben y ya está los alumnos pueden hacer pues de todo está bien estudias no porque luego te da dinero que sí es verdad hay mucha gente que dice que no que los estudios son una caca que sí bueno pues depende de lo que quieras ser pues podrían serlos o no por ejemplo en una persona que quiere estudiar audiovisual me dirás lo que le va a venir bien una clase experimentales yo creo que a ver esto en los estudios está muy bien vale obviamente tienen que mejorarlo pero esto se va a ir evolucionando pero yo quiero saber una cosa y es porque no ponen a los alumnos escogerles las clases que quieren hacer obviamente obligándoles a hacer clases de algo o sea te dan esto yo creo que sería una buena idea oye pues imaginaos imaginaos tal situación vale tú eres un estudiante vale entonces tú lo que quieres es ser por ejemplo ingeniero ejemplos y pues te dan la semana vacía y tú te haces tus estudios tú te haces el horario entonces pero tienes que tener un tiempo mínimo de cada clase es decir te ponen los días en blanco y dicen pues mira yo el primer día pues el lunes quiero hacer pues yo que ser robótica martes inglés catalán y tal el martes pues quiere hacer educación física física y química otra vez mates catalán pero obviamente con un mínimo o sea es decir tipo cinco clases mínimo de catalán pero te las puedes repartir en en cada día no yo creo que hay mucha gente que se va a sentir bastante identificada con esto ya que es algo que bueno pues los profesores y los medios de enseñanza se lo podrían plantear yo entiendo 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 que esto no puede ser completado porque es normal vale porque los profesores pues mira tienen su horario de trabajo y todo esto pero a ver estoy hablando aquí mientras estoy jugando lo siento chicos eso es poco respecto hacia vosotros pero bueno me da igual bueno en realidad estoy aquí pues da igual dejémonos de tonterías pues eso básicamente estaría bastante igual otra cosa de los exámenes es que podrían en plan hacerlo de una manera más libre que no te den un tiempo o sea así que te den un tiempo pero en plan que puedes escoger tú cuando vas a hacer el examen por ejemplo yo esta semana que tengo ahora va a ser súper 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 liante y no voy a poder hacer casi nada de vídeos juegos nada porque todos los días estarán súper ocupados de exámenes y trabajos por lo tanto podrían hacer en plan pues mira este día pues mira te voy a dar tantos exámenes vale tú te los tienes que hacer en este mes vale pues organízate y te los pones para cada semana y tal pues puedes escoger puedes escoger pues hoy vamos a hacer voy a poner pues estos exámenes mañana esos otros estaría bastante guay yo cuando irías a los institutos y a las escuelas por favor hacerme caso no pero no pero escuchadme que es verdad esto podría ser incluso muy bueno de hecho hay un montón de escuelas institutos en muchas partes del mundo en las que esto de la enseñanza está muy evolucionada y de hecho cada hora o sea hace por ejemplo creo que en finlandia hace una no sé no estoy seguro vale pero en finlandia lo que hace es una hora de clase bueno seis horas de clase al día pero entre cada está entre cada hora de clase ponen un tiempo en plan estás pues tranquilo de por la vida pues ahí no dándole al tema a estudiando vale y de repente después de que acabe esa clase pues ponen no sé pues mira puedes irte al patio 20 minutos o luego vuelves mira después de esa clase cinco minutos al patio o comer no sé esto lo están haciendo y es muy buena idea estoy bastante de acuerdo con esas esos institutos y escuelas es bastante chido Claro obviamente esto no en todo el mundo se puede hacer porque porque varias por varias razones en realidad no tienen dinero no tienen el tiempo sobre todo yo creo que es el tiempo el mayor defecto de las instituciones pero aparte de eso yo creo que se podría hacer perfectamente pero si no lo quieren hacer yo no me voy a meter en sus problemas de nada así que yo acabo de dar una idea y quien se sienta identificado pues genial y quien no no Trabajos de grupo pues esto también es un problema porque si tú estás ahí trabajando tan tranquilo no de la vida quieres hacer un powerpoint no pues tú trabajas mucho pero luego siempre hay una persona en tu grupo que no va a trabajar nada y que vas a hacer no puedes hacer nada no puedes hacer nada si esa persona en una exposición o sea plantea es esto estás en una exposición vale y tú lo que quieres hacer es bueno estás exponiendo infieles no estás exponiendo pues yo que sé matemáticas avanzadas entonces qué es lo que pasará pues que tú te lo sabes bien vale pero hay otra persona en el grupo que no se lo sabe para nada bien qué es lo que va a pasar pues que tu profesor va a puntuarte mal aunque tú lo hayas hecho bien esto es un error bastante grande pero bueno no pasa nada esto al fin y al cabo es como lo hacen los las instituciones así que nosotros no podemos hacer nada y si ellos han decidido que sea así pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada bueno madre mía que estoy hablando aquí como si fuese albert einstein es más de hecho si os dais cuenta muchísimas personas que han sido buenas famosas superinteligentes genios en el mundo suspendían suspendían muchísimo o sea al albert eisstein vale ejemplo albert eisstein te ha tocado por la vez al tal albert eisstein es un era un buena una buena una persona súper inteligente todo el mundo lo sabe pero qué pasa que el suspendía y los profesores nada no sé supongo que se quedaron anonadados anonadados no sé con que ese tío ganase tanto tanta no sé cómo se dice tanta fama por su inteligencia cuando él suspendía es lo que yo voy a ser esa persona arre no pero espero así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así like comentad y nos vemos en la próxima es verdad hoy no iba a haber vídeo pero igual lo hay venga adiós 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 adiós